Con un lleno total da inicio a las actividades del 38º Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. La compañía dancística Body Traffic fue la encargada de dar apertura oficial a las actividades de este Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López en su edición número 38. Con un majestuoso Teatro de la Paz completamente lleno a su capacidad, en donde los asistentes disfrutaron de cuatro puestas escénicas diseñadas exclusivamente para ser presentadas en este importante festival reconocido a nivel internacional por la calidad que presenta en sus actividades. Un millón de voces, más allá del límite del marco, Moradas Frágiles y O2 Joy, resultaron las actuaciones estelares de Body Traffic bajo la dirección artística de Lillian Rose Berbeiro y Tina Finkelman Burkett, quienes con vestuarios específicos y movimientos de alto nivel hicieron de este primer espectáculo de danza contemporánea un deleite para los asistentes y autoridades que acudieron al llamado de la danza en San Luis Potosí. Body Traffic, fundado en el 2007, ha surgido a la vanguardia del concierto del mundo de la danza, reclutando talento por todo el mundo para crear danza contemporánea de clase mundial por voces coreográficas distintivas. Con la presencia del gobernador institucional del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, autoridades del festival y la audiencia potosina, hicieron de este primer espectáculo dancístico el banderazo de inicio de diversas actividades que el Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López ofrecerá del 26 de julio al 3 de agosto del 2018. Para más visita www.espectaculartv.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!